¡Descárgatela! ¡Qué bestiolones, lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Besiorones, tropical! ¡No despiertes al volcán! ¡Se está tan bien aquí! Sí, pero ¿no echas de menos a los bebés? ¡Ojalá estuvieran aquí! ¡Está hecho! ¡Traeremos a los bebés en mi barco pirata! ¡Un crucero tropical de ida y vuelta para todos los bebés del mundo! ¡Con una sirena de guía! ¡Que si no me pierdo! ¡Vamos a decírselo, Sia! ¡Al abordaje! ¡Sia, nos vamos de crucer a Bahía Tuti Fruti! ¿Nos guiarás hasta allí? ¡Claro! ¡Pero no quiero dejar a mi roca tanto tiempo sola! ¿Por qué está siempre en tu roca? ¡Porque es un regalo del volcán! ¡Los volcanes no hacen regalos! Un día me dio por cantar ópera, tan alto que lo desperté. No sabíamos qué hacer, hasta que le canté a una nana y se durmió otra vez. ¡Hala! ¡Ya! Pero antes me hizo un regalo. Lanzó esta roca para que yo también pudiese dormir. Tocad. Es suave y calentita. ¡Oh! ¡Es verdad! Es solo una roca. Te lo has inventado un poquito, ¿eh? ¡La historia es de verdad! Pues pruébalo. Canta ópera. No. El volcán se despertará y es muy peligroso. Va, tranquila. Puedes dormirlo con una nana, ¿no? Vale, como quieras. En el mar me gusta nadar. ¿Ves? No pasa nada. ¡El volcán! ¡Se ha despertado! ¡No pasa nada! ¡Sia lo arreglará con una nana! ¿A que sí? ¡Bebés! ¡Necesito beber! ¡Cuidado! ¡Necesitamos la ayuda de los bebés! ¡Hay que dormir al volcán! ¡Bebés, bebés! ¡Necesitamos ayuda! ¡Hemos despertado al volcán! Busquemos a Sia. Ella lo dormirá. Es que... ¡Sia ha perdido la voz! ¡Oh, oh! ¡Hay que pensar algo para dormir al volcán! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! Vale, ¿qué necesitamos? ¿Algo sabroso? En una olla grande. ¿Qué meterlo dentro del volcán? ¡Los bebés del valle! ¡Somos la comida del volcán! ¡Lora! ¡Tenemos que irnos en tu barco ya! ¿No vienen las finishers también? Sí, pero hay que preparar el barco y las recogeremos después. ¡Ah, pues! ¡Seguidme! ¿Dónde dejé el barco? ¡Bebés, tenemos que... ¿Dónde están? ¡Mary, prepáralo todo! ¡Vamos a buscarlas! ¡Están ahí! ¡Vamos, Sandy, que las perdemos! ¡Bebés! ¡Bebés! ¡Llenen! ¡Damos prisa! ¿Dónde está el barco? ¡No lo entiendo! ¡Debería estar aquí! ¡Bebés, os hemos buscado por todas partes! ¡No queremos ser comida sabrosa para el volcán! ¿Comida sabrosa? ¡Sólo queremos hacer un smoothie gigante! ¡Es un regalo para el volcán! ¡Uf! ¡Vaya! ¡Menos mal! Mary está cogiendo frutas Con vuestra ayuda saldrá un smoothie riquísimo Y seguro que el volcán se calma Solo nos falta saber cómo se lo damos ¡Ey! Ya lo tengo Tenéis que saltar a la vez ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡No es suficiente! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ey! ¡Escuchad! Solo necesitaba mi infusión de algas Siento mucho no haberte creído No pasa nada Ahora sabes que digo la verdad ¿Qué te pasa, Lora? ¡Mi barco! ¡Lo he perdido! ¡Lo habrá destruido el volcán! ¡Eh, mirad! ¡Pixie! ¡Claro! Lo movió para protegerlo Loros que navegan Volcanes que hacen regalos Un smoothie gigante ¡Esta isla es increíble! ¡Volved pronto! ¡Volveremos con los bebés! ¡Lora, tenemos algo para ti! ¡Es un GPS para que aprendes a orientarte! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El mosquito bailón Hoy hace un precioso día para descansar ¡Tu roca me encanta! ¡Bebés, ¿me ayudáis? ¡Vamos! ¡Yo no me lo pierdo! ¡Ah, sirena por un día! ¡No me pienso mover de aquí! ¿Eh? ¡Ay, qué tabichito! ¡Por fin! ¿Qué le pasa a mi pie? ¡Deja de moverte! ¡Y ahora es todo mi cuerpo! ¿Qué me está pasando? ¡Está quedando chulísimo! Demasiado grande, Pixi Ya está, solo falta un detallito ¡Ja, ja, ja! ¡Lady está animada! ¡Ay! ¡No puedo parar! ¡Normal! ¡Es súper pegadito! ¡Eh! ¡Mi caracola! ¡No! No te preocupes Pixi la traerá de vuelta ¡Es un pirata! ¡Cuidado con mis conchas! ¡Eh! Tanto ritmo no es normal el Lady ¿Le habrá dado mucho el sol? ¡Es el mejor castillo del mundo! ¡Guau! ¿Ahora vale? ¡Oh, no puedo más! ¿Pero qué le pasa a Lady? ¡No será! ¡Es el mosquito bailongo! Bailará todos los tipos de música que hay hasta que se agote ¡Solo quiero dormir un ratito! Tenemos que darle el potín al Tropical Curar o todo ¡Ayúdame con los ingredientes, Andy! ¡Está bien! Tengo las algas ¡Ayuda, por favor! ¡Agua de coco conseguida! ¡Ayuda, por favor! ¡Tenemos que pararla! ¡Va hacia las casas! ¡Te tengo! ¡Oye! ¡Se te da genial! ¡Uy, qué marido! ¿Hacemos un hoyo para que no pueda moverse? ¡Lo que sea, pero rápido! ¡Ya voy! ¡Date prisa! ¡Ya no puedo más! ¡Hoyo hecho! ¡Ahora solo hay que meterla adentro! ¡Pero cómo! ¡No para! ¡Solo le falta bailar la conga! ¡Eso es! Si bailamos la conga, se unirá y podremos llevarla hasta el hoyo ¡La conga, hey! ¡De Lady, hey! ¡Ahí viene, hey! ¡Más bailes! ¡Funciona! ¡Más alto! ¡La conga, hey! ¡De Lady, hey! ¡Ahí viene, hey! ¡La conga, hey! ¡De Lady, hey! ¡Ahí viene, hey! ¡Wow! ¡La tenemos! ¡Ahí viene, hey! ¡Ahí viene, hey! ¡Ahí viene, hey! ¡Ahí viene, hey! ¡Tropical Island! ¡Ahí viene, hey! ¡Ahí viene, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Potinia Tropical, cura lo todo! ¡A que Lady deje de bailarlo todo! Lady, tienes que comértelo. ¡Me voy a quedar así para siempre! ¡No! Usaremos una técnica milenaria infalible. ¡Lanzamiento de cuchara! ¡Abre la boca! ¡No puedo! ¡Claro que puedes! ¡Concéntrate! ¡Ah! ¡Ah, por fin! ¡Bien! ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Menos mal! ¡Gracias! ¡Me habéis salvado! ¡Hay que hacer una fiesta para celebrarlo! ¡Pero sin mi caracola! ¿Cómo va a empezar la fiesta? Pues ni rastro de Pixi ni de la caracola. ¿Eh? ¡Mi caracola! ¡Es Pixi! ¡Y viene con amigos! ¡Qué guay! ¿Habéis venido a buscarnos? ¡Yo también os echaba de menos! ¡Eres el mejor, Pixi! ¡Que empiece la fiesta! ¡Lágrimas mágicas trópicas! ¡Guau! ¡Mola más que el mío! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Salvadas! ¡Energía al cien por cien! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Viaje a Tropical Island! ¡Parte 1! ¡Cuánto relax! Demasiado relax. ¿Y si nos bañamos? ¿Eh? ¡Vacaciones! ¿Nos bañamos? ¿Jugamos con las palas? Voy a pasar todo el día tumbada sin hacer nada. ¿Nada? ¡Jo! Podríamos jugar a algo. ¡Sí! ¡A no hacer nada! ¡Guau! ¡Me encanta tu bañador! ¡Y el de él es increíble! ¡Ey! ¡Nosotras tenemos bañadores nuevos! ¿Nos cambiamos, Lady? ¡Sí! ¿Qué os parece, bebés? ¡Guau! ¡Qué pasada de bañador! ¡Os quedan genial! ¡Lulu! ¡Qué calor, bebés! ¿Qué tal un bañito fresquito? ¿Ahora? ¡No, mejor luego! ¡Jo! ¿Por qué no quieren hacer nada? ¿Pero qué es eso? ¡Oh! ¡Guau! ¿Una invitación a una fiesta? ¿El anual Tropical Fest en Tropical Island? ¿Dónde está esto? ¡Wala! Es una isla en medio del mar. Mmm... ¡Quiero ir a esa fiesta! ¡Bebés! ¡He encontrado una botella con una invitación a una fiesta! ¡El Tropical Fest en Tropical Island! ¿Tropical Island? ¡Eso no existe! ¡Que sí, que tengo un mapa! ¡Mirad! Solo hay que ir más allá del mar y luego a la izquierda un poquito. ¡Oh! ¡Qué pereza! Pues si no quieren ir a la fiesta, iré yo sola. ¡Está decidido! Me voy con el mapa a buscar Tropical Island. Y nada podrá detenerlo. ¡Ups! ¡Nada de nada! ¡Adiós, Siena! ¡Gracias por el baile de despedida! ¡Es a Sidney! ¡Va! ¡Ya volverá! ¿Cómo serán los bebés de esa isla? ¿Vivirán en las palmeras? ¿Por dónde era? ¿Hacia allí o hacia allá? ¡Oh, oh! ¡Estoy perdida! ¿Dónde está? ¿Dónde está el mapa? ¡Ay, ay, ay! ¡He perdido el mapa! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, qué día tan chulo! ¿Nos hacemos un selfie de recuerdo? ¿Y Sidney? Me pareció verla con la canoa en el agua. ¿Se habrá ido? ¡Oh, oh! ¡Sidney! ¿Dónde está? ¿Siena? ¿Es el mapa de Tropical Island? Sidney está sola en el mar. ¡Y sin el mapa! Tenemos que ir a buscarla. ¡Volveremos pronto! ¡No subáis a las hamacas! Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ojalá mis amigas estuvieran para ayudarme. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Una aleta? ¡Tiburón! ¡Ah! ¡Hola, hola! Soy Sia. ¡Guau! ¿Una sirena? ¡Una sirena! Yo soy Sidney. Siento haberte asustado. ¿Qué hace un bebé surcando los mares solo? Es que quiero ir a la fiesta de Tropical Island. Recibí la invitación en una botella. ¡Guau! Las botellas han llegado muy lejos. ¡Sígueme! ¡Espera! ¡No puedo ir tan rápido! Uno, dos, uno, dos... ¡Uf! ¡Estoy cansadísima! ¿Y si dormimos un ratito? ¡Es muy tarde! Lady, no podemos dormir. ¿Y si Sidney está en peligro? ¡Oh, no! ¡Se acerca a oleaje! ¿Y qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Rememos sobre las olas! ¡Guau! ¡Es que es genial! ¡Cuidado! ¡Una ola gigante! ¡Oh! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡No, no, no! ¿En Tropical Island? ¡Qué pereza! Pues si no quieren ir a la fiesta, iré yo sola. ¡Adiós, Siena! ¡Estoy perdida! Si ni estás sola en el mar, tenemos que ir a buscarla. ¡Hola, hola! ¡Soy Tía! ¡Cuidado, una ola gigante! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Viaje a Tropical Island, parte 2! ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois? ¡Somos las Shiny Shells! ¿No recuerdas cómo has llegado? Recuerdo que encontré una invitación para una fiesta en una botella. ¡Lo sabía Coraline! Sabía que los mensajes en botella funcionarían. Después de una ola me tiró de la canoa. Pero una sirena me ayudó. ¡Sía! ¡La sirena! ¡Bienvenida a Tropical Island! Soy Mary. Nosotras te enseñaremos la isla. ¡Qué bien! Yo me llamo Sydney, por cierto. Yo soy Coraline. Y ella es Sandy. ¡Que empiece la fiesta! ¡Un barco pirata! ¡Ay! ¡Que no nos vea! ¡Remar! ¡Remar! ¡Ala! ¡Ah! ¡Un loro que habla! ¡Alto ahí, bebés! ¡Alto! ¡Alto! ¡Por las barbas de Neptuno! ¡Subir al barco, bebés de agua dulce! ¡Te enseñaré Tropical Island! ¡Te va a encantar! ¡El bosque de palmeras! ¡Donde nos protegemos del sol! ¡Uh! ¡Ahí está el volcán! ¡Hala! Y aquí están nuestras casas. ¡Me encanta esta isla! ¡Es todo chulísimo! Las casas, los biberones... ¡Todo! Ojalá mis amigas estuvieran aquí. Si quieres, podemos mandar botellas para que vengan. ¡Me encanta! ¡Es un barco pirata de verdad! ¿Se conduce como un coche? ¡No exactamente! ¿Qué hacíais en medio del mar? ¡Fiesta! Amiga, isla, mapa, botella. ¿Isla, fiesta? ¡Claro! ¡El anual Tropical Fest! ¡Se celebra hoy! ¡Vamos! ¡No os preocupéis! ¡Os llevaré con vuestra amiga! ¡Conozco este mar como la palma de mi mano! Por allí, por allí, por allí... Por allí, por allí... ¡Ups! ¡Viento empapa toda, Bella! ¡Que comience la fiesta! ¡Oh, no! ¡Ya han empezado! ¡Vamos, Sheila! ¡Es de mala educación llegar tarde! ¡Au! ¡Amigas, estoy aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora sí puede empezar la fiesta! Life is just a party, so it's time to play Now we always got something to celebrate Dancing all day, love our tropical island Feel the summer breeze and the warmth in the sand Come with us, it's time to party Look at the fun, yeah, you know we got it So tropical, colorful and funny Welcome to the tropical island Estábamos muy preocupadas por ti ¡Desapareciste! Es que solo queríais estar en las tumbonas Pero os he echado mucho de menos ¡Nosotras también! ¡Oh, qué bonito! ¡Lágrimas mágicas trópicas! ¡Guau! ¡Guau! ¡La hamaca para mí! ¡Guau! ¡Estos sí son vacaciones! ¡No, os he presentado a mis amigas! Ella, Fancy, Lady, os presento a las Shiny Shells Os va a encantar la isla ¡Y vais a flipar! ¡A mí me salvó una sirena de verdad! ¿Una sirena? ¡Guau! ¡Hola! ¡Mi nombre es Sia! ¡Cuac! 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 ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Bedés llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico! ¡Y qué amistad! ¡Bedés llorones! ¡Icy World! ¡Qué frío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué pasa hoy? ¡No veo nada! ¡Au! ¡Oh! ¿Y este frío? ¡Eh! ¡Cuidado que te vas a mojar! ¡El lago está congelado! ¡Toda Bahía Tutti Frutti está congelada! ¡Sabía que el hielo llegaría a Bahía Tutti Frutti! ¡Guau! ¡Qué chulas nuestras casas! ¿Se podrá comer? ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Mmm! ¡El lago frambueso está congelado! ¡Y la fruta! ¡Mi Cry Smoothie también! ¡Todo! ¡Tengo mucho frío! ¿Creéis que lo han hecho los fantasy con sus poderes? ¡Ya estoy aquí! ¡Increíble! ¡Está todo congelado! ¡Y qué frío hace! ¡Pero mira qué chulada de casa! ¡Me gustaba Bahía Tutti Frutti congelada! ¡Sí! ¡Pero hace demasiado frío! ¡Tranquilos bebés! Le encargaba a Scarlet tijamas calentitos para vosotros. ¿Ah? ¿Quién eres tú? ¡Oh! ¡No te preocupes por mí! ¡Mejor preocúpate por eso! Eh... ¿Quién es este bebé? ¿Y qué habrá querido decir con eso? ¡Ah! ¡La cascada y la fábrica de sabores están congeladas! ¿Jugamos al pilla pilla para entrar en calor? ¡Vaya Tutti Frutti está congelada! ¿Congelada? ¿Cómo es posible? Aquí también hace mucho frío. ¡Ah! ¡Otra vez tú! ¿Pero quién eres? Soy Shanna y esta es mi mascota, Shai. Shanna lo sabe todo. Y no necesita una bola de cristal como Tina. ¡Ja, ja! Como veo que estáis pasando frío, le pediré a Scarlet ropita de abrigo para vosotros también. ¡Sí! ¡Sí! Madre mía, Keira. Nunca habíamos recibido tantos encargos en tan poco tiempo. Y os están pidiendo muchos más. Pues... Sé que tiene que hacer frío. Keira, ponme un biberón calentito. Esta noche va a ser larga y hay muchos bebés que abrigar. Pss, pss. Venid. Tengo que contaros algo importante. Sé de dónde viene el frío. Se está escapando por el gran árbol fantasy. Te lo estás inventando. El frío sale de la nevera. Tienes razón. ¿Te acuerdas cuando se abrió una grieta en el árbol? Pero con la ayuda de Estela y las chupetes especiales, la cerramos para siempre. ¿Eh? Shanna, tienes razón. Tina ha visto que hay una grieta por la que se escapa el frío. Muy grande. Pero... ¿Y por qué sale frío? No entiendo nada. Shanna. ¿Shanna? No funciona. Habrá que subir a arreglarlo. Pero con este frío no puedo ni moverme. Hola, ya estoy aquí. ¿Eh? ¿Otra vez tú? ¿Pero quién eres? Perdonad, tenía un poco de prisa. Soy Shanna. Estos son vuestros nuevos pijamas. Encantada. Dame. ¡Pijamas! ¡Guau! Pijamas nuevos para el frío. Gracias, Shanna. ¿Ah? ¡Bien! ¡Funciona! Y ahora, ¡hacer cryjuus! ¡Uva, piña, sandía y fresa! ¡La mezcla perfecta para un cryjuus! Pero la fruta está congelada. A ver, seguro que no es para tanto. Así no se puede hacer cryjuus. ¡Oh, no! Si no podemos hacer cryjuus... ¡Habrá que cerrar la fábrica! ¡Oh, yo quiero hacer cryjuus! Y yo me quedo feliz con esto pegado a la lengua. Toma, prueba con esto. ¡Mmm! La leche con la fruta sabe a helado. ¡Helado Suti Fruti! ¡Haremos los helados más ricos de todos los mundos! ¡Gracias, Shanna! ¿Shanna? ¿Dónde has ido ahora? ¡Helado Suti Fruti! El frío entra por la grieta del gran árbol. Es nuestro antiguo hogar. A los dinos hay que ayudar. Y hay unos príncipes que quiero saludar. ¡Vamos! Aunque igual podíamos esperar a que haga más calorcito. Los bebés saurios ya estamos acostumbrados al frío. ¡Shanna! He vuelto y tengo algo para vosotras. Este es para Connie. Este es para Dreamy. Y este es para... ¡Cristal! ¡Guau! ¡Es súper calentita! ¡Propita nueva! ¡Os queda genial! ¡Gracias, Shanna! ¿Shanna? ¿Y hay más bebés en este mundo? ¿Está muy lejos? ¿Cuántos mundos hay? Demasiadas preguntas. Abajo encontraréis las respuestas. Bebes llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones, Icy World. ¡Uh! ¿Y este frío? Toda vaya tutti-frutti está congelada. El frío entra por la grieta del gran árbol. Es nuestro antiguo hogar. A los dinos hay que ayudar. ¡Vamos! ¡Una grieta a otro mundo! ¡Bajad! ¡Mola muchísimo! ¿Pero hace frío ahí? ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Qué impresión! ¡Mola muy bien! ¡Tarán! ¡Venga, bebés! ¡Bajad! ¡Ah! ¡Qué pasada de pijamatina! Sí, pero no se ve nada aquí. No os preocupéis por eso. ¡Seguidme! ¡Qué oscuro! ¡Y qué frío! ¡Llegamos ya! ¡Huelo a Dinosopita! ¡Me encanta! ¡Qué rica! ¡Mirad! ¡Ya hemos llegado! ¡Hala! ¿Aquí es por donde se escapa el frío? ¡Menudo follón! ¡Dentro está la solución! ¡Guau! ¡Dina! ¡Dina! ¿Cómo es que nunca nos hablasteis de vuestro mundo? ¡Qué sitio tan bonito! ¡Y tan congelado! ¡Me encanta este clima! ¿Cómo estará mi prima? ¡Prima! ¡Pibby prima! ¡Deja que te exprima! ¡Estela, has vuelto! ¡Y tú también, Dina! Sí, nos preocupa que el frío del mundo icy se escape a nuestros mundos. También estamos preocupados. ¡Mirad! Últimamente todo se descongela. ¡No te preocupes! ¡Lo vamos a solucionar juntos! ¡Soy Connie! ¡Y estas son Dreamy, Shanna, Cristal! ¡Encantada de conoceros! ¡Venid! ¡Os presento a mis amigos! ¡Y listo! ¡Mi nueva creación! ¡Ha quedado muy bien! ¿No crees, Nisu? ¡Eh, Sauru! ¡Tenemos visita! ¿Visita? ¡Encantada! Disculpadla, es que nunca recibimos visitas. ¡Es muy tímida! ¡Vamos! ¡Os presentaré al resto! ¡Tilo, tenemos visita! ¿Visita? ¡Chicas, cuánto tiempo! ¿Quiénes son vuestros amigos? ¡Soy Connie! ¡Ella es Cristal! ¡Y Shanna! ¡Y Dini! ¡Tenemos sopita! ¡Te calienta de pies a cabeza! ¡Aunque últimamente no hace tanto frío! ¡Mmm! ¡Huele genial! ¡Huele genial! ¡Pero sabía aún mejor! ¡Qué rico! ¿Se puede repetir? ¿Alguien ha dicho visita? ¡Hola, bienvenidos! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Tienen poderes! ¡Era mi regalo de bienvenido! ¡No pasa nada! ¡Perdona lo de antes! ¡Es que tenía que entrar para ponerme mi tutú para haceros un baile de bienvenida! ¡Adelante! La pista no está tan helada como siempre, pero es genial! ¡Y esto es mucho mejor! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Me encanta patinar! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Esto nunca me pasa! ¡Todo es culpa del deshielo! ¡Es que hay una grieta enorme y se escapa el frío! ¡Por eso hemos venido! ¡Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela! Tranquila, Sauru, nos van a ayudar. No podemos dejar que salga más el frío y nuestro mundo se descongele. ¡Vamos a ver a los príncipes! ¡Lo saben todo! ¡No se les escapa una! ¿Príncipes? ¿Dónde están? ¡En el castillo! ¡Hala! ¡Qué ganas de ver a los príncipes! ¡Uy! ¿Sabrán qué he cogido una flor? ¡Uy! ¡Guau! 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 ¿Por qué saludan a las estatuas? ¡Ni idea! ¿Dónde estarán los príncipes? ¡Bienvenidos al mundo, Aisy! ¡Oh, Tina! ¡Dina! ¡Estela! ¡Qué alegría veros de nuevo! ¡Y a vosotros también! ¡Y sí, Connie! ¡Lo sabemos todo! Sabemos que habéis venido porque estáis preocupados por el frío. ¡Mucho placer! ¡Futti, futti, futti, feliz silencio! ¡Stela! El frío del mundo Aisy se escapa y está congelando los otros mundos. Y el nuestro se descongelará. Se escapa a través de una grieta. Puedo enseñároslo sin hacer piruetas. Esta es la grieta que ha creado el lío. No sabemos cómo se cierra, pero por ahí se escapa el frío. No queda mucho tiempo. Tenemos que detener el frío. Hay que buscar una solución o el equilibrio de los mundos se perderá para siempre. ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! Bebés llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebés llorones, Aisy World. ¡Guau! Bienvenidos al mundo Aisy. Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela. Vamos a ver a los príncipes. Hay que buscar una solución. ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! La solución perfecta. No queda mucho tiempo. Tenemos que proteger el frío. Pero, ¿qué podemos hacer? Esa grieta es muy grande. ¡Guau! ¿Os gusta, eh? Esta es una hoguera muy especial que guarda toda nuestra historia. ¡Guau! ¿Qué pasó cuando cae un meteorito? Lo congelamos. ¡En equipo! ¡Oh! ¿Qué pasó con la plaga de robots? Los desconectamos. ¡En equipo! Y cuando apareció el bebé fantasma, gritamos y huimos. ¡En equipo! Ya, ya, en equipo. Pero, ¿cómo cerramos la grieta para que nos escape el frío? ¡Jum! Con una puerta. ¡Jum! Una puerta. La grieta es muy grande. Será una puerta muy grande. ¡Jum! Sí, con un gran arco. ¡Guau! Una puerta que abra y cierre. Y un pomo. ¡Guau! Bueno, bebés. ¿Listos para trabajar en equipo? Sí, nosotros seremos el equipo número uno. Y nosotros el dos. Equipo número tres. Lo vamos a hacer genial. No, no. Aquí tenéis las instrucciones. Debéis leerlas todos. Instrucciones genial. ¡Juntos! Creo que no se han enterado de que tienen que trabajar en equipo. No en equipos. Tranquila, lo harán bien. ¡Au! Una puerta construiremos. Protegiendo nuestro mundo del calor. Y que no se escape el frío. Construiremos una puerta para el frío mantener. Con amigos tú lo puedes resolver. Si trabajas en equipo todo se puede lograr. Con la magia de la buena amistad. ¿Eh? ¿Alguien quiere dinosopita para recuperar las energías? ¡Sí! ¡Sí! Esto de trabajar en equipo cansa mucho. ¡Eh! ¡Que faltamos nosotros! Pero antes vamos a montar la puerta. Primero nuestra puerta. No, la nuestra primero. La nuestra quedará mejor. ¡Oh! Es muy pequeña. Ahora la nuestra. ¡Oh! También es pequeña. La nuestra seguro que... Se queda pequeña también. No funciona. Todas son pequeñas. ¡Ah! Es muy difícil. No lo entiendo. Si lo hemos hecho siguiendo las instrucciones. Lo habéis hecho muy bien. Pero cada hoja del libro de instrucciones era una parte de la puerta. ¡Oh! Ahora solo tenéis que juntarlas. ¿Sabéis cómo? ¡En equipo! Y por último, esta aquí. Ahora sí. Solo le falta el toque final. ¡El pomo! ¿El pomo? Eso no estaba en las instrucciones. ¡Oh! ¡El pomo! Pero ¿cómo lo habéis hecho? Gracias, nos habéis salvado. Ahora podemos parar el frío. Es la puerta más bonita que he visto nunca. Y la hemos construido. ¡En equipo! Las lágrimas de nuestro mundo dan el toque final a nuestras creaciones. ¡Los dejan perfecta! ¡El mundo icy vuelve a estar frío! Con esta puerta el frío ya nos escapará. Y poco a poco todo volverá a la normalidad. Gracias, príncipes. ¡Nos habéis ayudado mucho! ¡Construimos una cuenta para el fin de tener! ¡La pista está helada del todo! ¡Guau! ¡Súpera de eso! ¡Con la magia de la buena amistad! ¡Guau! ¡Ahora no, Betty! ¡Que está riquísimo! ¡¿Ah? ¡Sí! ¡El mundo fantasy recupera su color! ¡Hmm! ¡Oh! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones, Icey World ¿Quién ganará la votación antes de que se descongelara el mundo? Y por fin, sandía y piña ¡Bee! ¡Sabe a plátano y uva! ¡Eh! ¡Estoy haciendo sandía y piña! ¿Y por qué no hacemos algo que no tenga piña? Para variar Pero el helado está más bueno si lleva piña Está más bueno si lleva uva ¡Sandía y piña! ¡Plátano y uva! ¡Sandía y piña! ¡Plátano y uva! ¡Sandía y piña! Esto es un desastre Hay que decidir quién tendrá el control de la fábrica ¡Me encargo de hacer los helados! Pero quiero encargarme yo Pues que los bebés hagan una votación para ver a la responsable de la fábrica Vale ¡Mmm! ¡Qué paz! ¿Ah? ¡Bebé! ¡Votad a Pía! ¿Qué haces, Pía? ¿Por qué repartes papeles con tu cara? Para que me elijáis a mí y no a Grace Es que quiero ser la responsable de la fábrica Pero Grace también quiere Así que los bebés tienen que elegir a una ¿A una solo? ¿Pero qué hace una responsable? Pues si me eliges haré que... ¡Ya estoy aquí! ¿Eh? ¡Votad a Grace! Aquí está el otro candidato ¡Ja! ¡Hola, Pía! Tengo una idea Hagamos un debate para ver quién es la mejor De acuerdo ¡Que gane la mejor! O sea, yo No, yo Hoy se decidirá quién será la responsable de la fábrica ¡Sí! Vamos, Dotty Que va a empezar ¿Listos para hacer las preguntas a nuestras amigas? Si te gusta Pía Para votarla Pulsa en su carita Pero si te gusta más Grace Pulsa en su carita para votarla ¿Eh? ¡Eh! Todavía no Solo cuando estéis de acuerdo con sus respuestas ¡Ah! Es un debate Hacemos preguntas Y ellas las responden Ganará el debate Quien tenga más votos ¿Listas? La primera pregunta nos la envía Scarlett desde Storyland ¿Cuál es vuestra fruta helada preferida? ¡La piña! ¿Preferida? ¡Me encantan todas! ¡Bien! Koali preguntó desde su caravana ¿Cómo vais a saber qué helados nos gustan? Pues, preguntaré a todos los bebés ¿Cuál es su favorito? ¿Por qué elegir un sabor si puedes tenerlos todos? ¡Yo, yo, yo! Adelante, Cristal ¿Y podéis hacer un helado sabor a mar? Eh, no Demasiado salado ¡Claro que sí! Si puedes imaginarlo Puedes crearlo ¿Alguna pregunta más? ¡Sí, yo! En la fábrica A veces Sobra mucha fruta Y se pudre ¿Qué haríais para no tener que tirar la fruta? ¡Oh! ¡Qué pregunta tan importante! Pues, podríamos dárselas a las mascotas ¿Y tú, Pía? Eh, utilizaremos la fruta sobrante Para hacer un helado especial con todos los sabores ¿Un helado tutti-frutti? ¡Eh, sí! ¡Qué buena solución! Ya tenemos la puntuación más alta La nueva responsable de la fábrica de helados es Pía ¡Sí! ¡Gracias por votarme! ¡Ey, chicas! A partir de ahora yo me ocupo de todo ¡Vosotras! ¡Relajaos! ¿Otra vez, niño? Tenemos que ir a la fábrica a hablar con Pía ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Esto es un desastre! ¡Ah! Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? Es que ser responsable es muy difícil Y yo solo no puedo con todo esto Pues, sí Además, estamos cansadas de tanto a Pía ¡Oh, tenéis ratón! Pero no tengo más idea Nosotras podemos ayudarte Volvemos a hacer un equipo, porfa Pues, claro, no te preocupes ¡Lágrimas mágicas, Jelly! Y ahora, chicas Arreglemos este lío juntas ¡Sí! Me pido el responsable de la limpieza Pía, hemos dicho que somos un equipo ¡Oh, perdón! Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico Y de amistad Bebes llorones Icy World La maldición del castillo Hoy es el gran día Está todo en orden Ahora solo nos queda lo más importante Poner a salvo la joya del dragón Y listo Es tan difícil que ningún bebé podrá abrirlo ¡Qué bien! No quiero que esa joya revueltosa estropee la gran fiesta ¡Fiesta! Hoy es la fiesta del castillo Allí estarán los príncipes Todo tiene que estar perfecto ¡Qué ilusión! ¡Qué emoción! Será un día muy divertido Es momento de estar alegres Es un día de ritmo, bailes de celebración Es la fiesta Es la fiesta Del castillo Del castillo Flores, música, amistad y diversión Es la fiesta Es la fiesta Del castillo Del castillo Flores, música, bailes y celebración ¡Ey, Sauru! Queremos hacer un baile para los príncipes ¡Qué buena idea! ¡Vamos! ¡Os ayudaré! Este no Este tampoco ¡Este! Es el baile perfecto para los príncipes El baile del dragón No todo el mundo puede hacerlo y... ¡Va! ¡Porfa, porfa, porfa! Bueno, vale ¡Sí! Vamos a ver Os dais la mano Os inclináis Subís Ahora una vuelta ¡Ay! ¡Cutie! ¡Snowie! ¡Cristal y yo tenemos que ensayar! El baile es muy importante ¡Venga, a jugar! ¡Qué bien huele! ¡Empieza el discurso de los príncipes! ¡Lo tenemos! ¡Ja! ¡Los príncipes van a hablar! ¡Vamos! ¿Cutie? ¿Snowie? ¿Dónde se han metido? ¡Vamos! ¡No hay tiempo! ¡Que empieza ya! ¡Cutie! ¡Snowie! ¡Biii! ¡Biii! ¡Bienvenidos a la gran fiesta real! ¡Cutie! ¡Snowie! ¡Ese ruidito! ¡Ese ruidito! ¡Es Cutie! ¡Tienen que estar por allí! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Quietos! ¡Seguro que es una joya de Sky! ¡La guardaremos! ¡Bien y nos vamos! ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? ¡Da igual! ¡No quiero perderme en la fiesta! ¡A ver! ¡Es chulísima! ¡Es un dragón! ¡Como el baile del dragón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Has visto a Connie y Crystal? ¡No! ¡Han preparado un baile chulísimo! Pero, ¿dónde se habrán metido? ¡Uy, qué suerte! ¡Otra piedra para mi colección! ¡Aaah! ¡Pero, ¿cómo puede ser? ¡Aaah! ¡Soy yo! ¡No me imites! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Que no repitas lo mismo! ¡Hay que avisar a los bebés! ¡Ey! ¡Jajajaja! ¿A dónde vais? ¡Cristal! ¡Coni! ¡No corráis! ¡Cristal! ¡Coni! ¡Coni soy yo! ¡Creo que veo doble! ¡Ey, bebés! ¡Os estaba esperando! ¡Detened a Connie y a Crystal! ¡Pero, ¿a cuál? ¡Detened a esa Connie y a esa Crystal! ¡Oh, no! ¡Las estatuas! ¡Parece que se lo están pasando bien! ¡A que sí, Nia! ¡Príncipes! ¡Tenéis que venir! ¡Hay dos Connie y dos Crystal! ¿Cómo? ¡Ya estamos aquí, bebés! ¿Pero qué hace ahí la joya del dragón? ¡Oh, no! ¡La maldición del dragón! ¿Qué maldición? Se produce cuando un bebé, que no es un príncipe, toca la joya. Entonces aparece otro bebé igual. Tenemos que romper la maldición. ¿Pero cómo? Hay una cosa que los clones no pueden hacer. Y los hará desaparecer. ¡El baile del dragón! ¡El baile del dragón! ¡Pero sí es el baile que Connie y Crystal han ensayado para daros una sorpresa! ¡Hala! ¡Otra piedra más! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡La maldición se ha roto! ¡Y la maldición se ha roto! ¡Y la maldición se ha roto! ¡No! ¡Y la maldición se ha roto! Necesitamos una nueva combinación. ¡Qué piedra tan bonita! ¡Eh! ¡Perfecta para completar mi colección! ¡No! El helado sorpresa Antes de que se descongelara el mundo Y este será el paso final del baile de mi cumple Fijaos bien Venga, ahora vosotros Eso es, muy regular Oh, vamos a tener que ensayar mucho ¿Estáis bien? ¿Eh? ¿Qué será eso? ¡Guau! ¡Hala, qué color! Esta manzana tiene que estar buenísima ¡Uy! Ahora sabe a fresa ¡Ahora uva! ¡Oh! ¡Hala! Es una fruta sorpresa ¡Ahora sabe a pera! ¡Mirad! ¡Ahí hay otra! ¡Y otra! ¡Y otra más! ¡Ya lo sé! Haré helados de fruta sorpresa para mi cumple Esto va a ser mejor que cualquier baile ¡Permiso! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Sabe a plátano! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Ahora frambuesa! ¡Eso es imposible! ¡A ver! ¡Yo quiero probar! ¡Y yo! ¡Mmm! ¡Plátano! ¡Manzana! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡He creado el helado sorpresa! ¡Qué pasada! ¡Seguro que a todos les encanta! ¡Enseguida vengo! ¿Con qué fruta lo has hecho? ¡Una que he encontrado en el lago! ¡Pues venga! ¡Vamos a por más! Bueno, es que no hay mucha Y quería guardarla para la fiesta de mi cumpleaños ¡Anda! ¡Qué buena idea! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué es tan buena idea? Cris, quiero usar la fruta sorpresa para hacer helados en su cumpleaños ¿A qué es genial? ¡Oh! ¡Oh! Es que yo acabo de avisar a todo el mundo para que venga a probarlo ¡Oh! ¡Pero la fruta sorpresa se acabará! Bueno, podemos hacer unos pocos con esta fruta Y el resto con cosas sorpresas como... ¡Picante! ¡O sal! ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Venga, bebés! ¡Hacer helados! Naranjas con aceite Plátano con curry ¿Y yo qué le pongo a las fresas? ¡Oh, claro! ¡Azúcar! ¡Mucho azúcar! ¡Atención, atención! ¡Tengo helado sorpresa! ¿Helado sorpresa? ¿Cómo brilla? Nunca había visto un helado así ¡Es sorpresa! ¡Ya veréis! ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Ey! ¡Ya no sabe a fresa! ¡Sabe a pera! ¡Me gusta a la pera! ¡Sabe muy bien! ¡Es genial! ¡Yo también quiero uno! ¡Sí! ¡Yo quiero otro! ¡Oh! ¡Pero ya no me quedan! ¡Ey! ¡Yo tengo más! ¡Sí! ¡Viva! ¿A qué saben? Hielo ¿Y este? Tierra ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Yo quiero otro! ¡Ey! ¡Y yo también! ¡Parece que funciona! ¡Mmm! ¡El sabor de este helado no cambia! ¡Pero está delicioso! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Está muy dulce! ¿Con qué lo has hecho? ¡Mmm! Solo tiene fresas y azúcar ¡Un montón de azúcar! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, mi barriga! ¡Demasiado azúcar es malo para la tripa! ¡Y los dientes! ¡Oh, no! ¡No lo sabía! Es que solo tenía fresa y azúcar. ¡Oh, mi barriga! ¡Es un desastre! Los bebés están malitos por mi culpa. No te preocupes. Creo que tengo una medicina para el dolor de barriga. ¡Lo sabía! Aquí está. Mirad. Seguro que sabe fatal. Nadie va a querer tomársela. Y si no se la toman, no se pondrán mejor. ¿Qué podemos hacer? ¿Y si lo mezclamos con helado? ¡Eso es! Haremos un helado de jarabe para curar la tipa. Pero ya no queda fruta. Bueno, tenemos la fruta sorpresa. ¿Y qué pasa con tu cumpleaños? Si mis amigos están enfermos, ¿por qué iba a celebrar mi cumpleaños? Vamos a ayudar a los bebés. ¡Es perfecto! ¡Funciona! ¡Hemos vuelto! ¡Y tenemos más helado sorpresa! ¡No! ¡No queremos más helado sorpresa! Ya verás. Este es bueno para todos. ¡Eh! ¡Ya no me duele la tripa! ¡Y sabe a piña! ¡Y ahora a mora! El mío sabe a plátano y ahora sabe a melón. ¡Es el mejor helado del mundo! ¡Sí, pero qué lleva! ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Y hay primas mágicas Jedi! ¡Sí! Más mágicas Mil aventuras en un mundo mágico Y de amistad Bebés Chirones Icy World ¡Súpermodelo! ¡Esta fruta está riquísima! ¡A los bebés les va a encantar! ¡Ey! ¡Oh, solo una! No es momento de meditar En el mundo icy algo malo va a pasar ¡Coni! ¿Por qué no la ayudas? Seguro que Tilo está cocinando ¡Voy contigo Tina! Huele muy bien ¿Queda mucho, Sauru? Ay, si no te quedas, Kita, no terminaré nunca ¡Au! ¡Oh, no! Bebés, así es imposible hacer nada Necesito silencio Ok Por fin Me das un poco de dinosopita Aún le quedan un par de horas ¡Oh, pero no hay nada de comer por aquí! Voy a poner música A ver si me concentro ¡Phibi! He tenido una visión Algo malo va a pasar Hay que tener precaución ¿Y qué va a pasar? La visión no era clara Pero era algo grave Me juego a mi tiara ¡Los príncipes! Voy a ver si están bien Vale Yo intentaré concentrarme Para saber qué pasará ¡Oh, no! Otra que se mueve Es que no hay ningún bebé que se quede quieto ¡Es perfecta! La mejor modelo de todos los mundos Máxima concentración Aún están verdes Todavía no se pueden comer Sauru una vez se comió uno Y se pasó tres días flotando Algo va a pasar Y es en ese lugar ¿Eh? ¿Por qué te mueves tanto? ¿Te haces pis? Aguanta un... Ups Bueno, solo será un ratito ¡Vaya cara! Va a quedar súper graciosa ¡Ah, tenías razón! Están un poco ácidas ¡No te las tragues! ¡Oh, qué sensación tan rara! Me siento como... ¡Estás flotando! ¡Cómo mola! ¡Príncipes, príncipes! Espero que sea urgente Porque estaba acabando de ordenar mis chupetes ¿Estáis bien? Tina ha tenido una visión Algo malo va a pasar ¿Sabéis qué es? ¿Están las estalactitas pulidas? ¿La puerta bien cerrada? ¿Las mascotas peinadas? Ajá Pues no sé qué puede salir mal Déjame ver ¡Eh! Un momento ¿Esa es Tina? ¿La ha congelado? Parece que sí Y Sauru no sabe Que si alguien está mucho tiempo congelado Se quedará así para siempre Debe ser lo que Tina ha visto en su bola mágica Hay que ayudarla ¡Ten cuidado! No sabemos cuánto puede durar el efecto ¿Ah? ¡No subas mucho! ¡Yo! ¡Ten cuidado, caerás! ¡Por fin! Aunque le falta algo ¿Sauru? ¡Mi modelo! ¡No, Sauru! ¡Espera! Tienes que descongelar a Tina ¿Por qué me persiguen? ¡Soy como los bebés Fantasy! ¡Sauru! ¡Escúchanos! ¡Ay, ay, ay! Creo que el efecto se está acabando ¡Cuidado que voy! ¡Aaah! Gracias, Phoebe Y lo siento, Mía Debería haberte escuchado Gracias por proteger a mi modelo Ya veo que os gusta el arte Tienes que descongelar a Tina Si no, se quedará así para siempre ¿Por qué no me lo habéis dicho antes? ¡Pero sí es lo que te estábamos diciendo! ¡Ay, qué frío! Lo siento, Tina Solo quería acabar mi estatua ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Dónde he estado? ¡Es una pasada! Gracias, pero sé que falta algo Seguro que la próxima quedará mejor ¡Ahora es perfecta! ¡Es preciosa! ¡Me encanta! ¡Hazme una para mí! La dinosaurita está lista ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo la primera! ¡Oh, no! ¡Mi estatua! Estoy segura que esa fue mi visión No se ha dado cuenta de nada ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No, oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡Aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Bibes Llerones! La entrada especial antes de que se descongelara el mundo. ¡Hala! ¡Hay un montón! Espero que no se derritan. Con este frío, no creo. ¿Por qué no viene nadie a tomar helado? No lo entiendo. ¡Sí están muy ricos! ¿Y si hacemos algo para que vengan? ¡Sí! ¿Fingimos que estamos malitas? ¡O hacemos una fiesta! ¡O hacemos más helados! Bueno, eso mejor no. Me has dado una idea, Betty. ¿Y si escondemos algo dentro de un helado? ¡Una sorpresa de la suerte! ¡Oh, exacto! ¡Una entrada! ¡Una entrada especial! ¡Eso! Y quien lo encuentre, podrá visitar la fábrica. ¡Y podrán crear el helado que quieran! ¡Sí! Es que... ¿Y si rompen algo? Pero si solo entrará un bebé, el que encuentre la entrada. Y es nuestro amigo. ¿Cómo va a romper algo? Tienes razón. Hagamos la entrada. Lo haremos Betty y yo. ¡Bien! Creo que me falta algo. Ya sé. Necesitamos algo dorado. Tu galletita, Betty. Betty. ¿Y qué? 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 ¡Mira! Es perfecto y único. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Es precioso! Y es único. Toma, Betty. Escóndelo tú. Tú me has dado la idea. Pero cuidado, ¿eh? Es importantísimo que nadie nos vea. Muy bien, Betty. Ahora solo tenemos que avisar a los bebés. Yo les aviso. ¡Wiii! ¡Pito, pito! ¿Eh? ¿Quién será? ¡Oh, vaya! Hay una entrada especial escondida en un helado. Y quien la encuentre podrá visitar la fábrica y hacer su propio helado. ¿Qué? ¡Tiene que ser mío! ¡Oh, no viene nadie! Sabía que no funcionaría. ¡Ah! ¡Oh, cuántos helados! Seguro que es este. ¡Yo lo quiero! ¡Es para mí! ¡Helado! ¡Eh, un momento! No olvidéis que el ganador tiene que presentar la entrada especial esta tarde en la fábrica. ¡Qué nervios! ¿Quién tendrá la entrada especial? ¡Yo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Divney! ¡Qué suerte! ¡Has ganado! A ver... ¡Enhorabuena! ¡Bienvenida a la fábrica de helados! ¡Eh! ¡He encontrado la entrada especial! ¿Qué? ¡Es la misma entrada! ¿Cómo puede ser? ¡Sí, es único! Solo he hecho uno, lo prometo. A ver... ¡Tengo la entrada! ¡No, lo tengo yo! ¡No, lo tengo yo! ¿Y ahora qué hacemos? Pues... Tendrán que entrar todos. ¿Todos? Bueno, vale, pero entraremos en fila. Y lo más importante, no se os ocurra tocar el botón rojo. ¡Jum! ¡Cheli! ¡Presor frutti! ¡Presor frutti! ¡Presor frutti! ¡Helado del tutti frutti! ¡Si lo puedes imaginar! ¡También lo puedes crear! ¡Presor frutti! ¡Presor frutti! ¡Helado del tutti frutti! ¡En la fábrica de sabores lo probarás! ¡Si la entrada especial tú pudieras encontrar! ¡Tu propio helado podrás preparar! ¡Preparar! ¿Tú quieres esa suerte tendrás la oportunidad de disfrutar sabores que no vas a imaginar? ¡Se acabó! ¡Todos fuera! ¡Ya! ¡La fábrica ha dejado de funcionar! ¡Pero si no hemos tocado nada! ¡Y todos tenemos la entrada especial! ¡Pero si yo solo hice uno! ¿Cómo puede ser? ¡Un momento! ¿Por qué tienen las Yelis? ¡La impresora! ¡Oh! ¡Yelis! ¡Han sido ellas! Entonces, ¿podemos hacer nuestros helados? ¡Porfa, porfa! ¡Está bien! Pero solo si me ayudáis a poner la fábrica en marcha. ¡Ha sido increíble! ¡Me lo he pasado genial! ¡Sí! Teníamos muchas ganas de que nos visitarais. Aunque ha sido un poco desastre. ¡Qué mala suerte con la entrada! ¡Suerte es teneros como amigas! ¡Ahora vamos a venir mucho más a visitaros! ¡Y a por helados! ¡Lágrimas mágicas Yelis! ¡La pulsera mágica! ¡Vamos, Hana! ¿Lista para patinar con la tabla? ¡Vamos allá! ¡Esperad! ¿Podéis llevar estos regalos al mundo, Aisy? Nosotras no podemos. Tenemos pastelitos en el horno. Esto es una cuchara para Tilo, un cojín para Sauru y una piedra fantasy para Phoebe. ¡Nos vemos! ¡Tenemos que seguir con los pastelitos! ¡Claro! ¡Nosotras se los damos! ¡Vamos, Hana! ¡La semilla es de Mía! ¡Esperad! ¡Falta el regalo de Mía! ¡Oh, no! ¡Se han ido! ¡Faien, no! ¡Son piedras mágicas muy poderosas! ¡Venga, vamos! ¡Genial! ¡Así sea! ¡Muy bien! ¡Seguido, sí! ¡Guau! ¡Menudo salto! ¡Oh, no! ¡No quiero que te caigas! ¡Hagamos un descanso! ¡Sí! Tomad, unas caramelos. ¿Lo habéis hecho? ¡Genial! ¡Faie, ¿tú también quieres? ¡No, Faie! ¡Que te dolerá la tripita! ¡Hola! ¡Traemos regalos! ¿Regalos? Sí, son de los bebés del valle. Estos son para Sauru y para Tilo. ¡Y este es para ti, Cibi! ¡Hala! ¿Y yo? ¡Me encanta! Es perfecto para sentarse cuando hago mis esculturas. ¡Uy, es preciosa! ¿Y para mí no hay nada? No sé, solo somos los repartidores. ¡A patinar! ¿Estás bien, Mía? Los bebés del valle no se han acordado de mí. A lo mejor es porque no les gusta mi poder. ¡Pero si tu poder es increíble! ¿Y por qué no tengo regalo? ¡Eh! Espera aquí. Mía, tengo un regalo para ti. ¿Para mí? Un regalo especial para un bebé muy especial. ¡Una pulsera mágica! ¡Guau! Solo para bebés. Con ella puedes hacerte invisible. Úsala solo en caso de necesidad. ¡Gracias, Cibi! ¿Puedo probarla un poquito? ¡Porfa, porfa! No sé. Igual si solo es un poquito no pasa nada. ¡Hala! Me la pruebo y la guardo para cuando la necesite, ¿vale? ¡Guau! Ya tengo mi poder especial. Mía, deberías parar. ¿Qué? ¡Falle! La pulsera es solo para bebés. ¡Au! ¿Por qué no me has avisado? ¡Falle! ¡No lo hagas! ¡Para! ¡Para! ¡Mi pulsera especial! ¡Mi tabla! ¡Falle! ¡Dámela! ¡No seas travieso! ¡Mira lo que has hecho! ¡Falle! ¡No son caramelos! ¡Oh, no! ¡Nuestras mascotas son invisibles! ¡Hay que rodearlas! Sauro y Tilo por la derecha. ¡Hana, Crystal y Estela por la izquierda! ¡Me tengo! No, me tienes a mí. ¡Ups! ¡Perdón! ¿Y si se quedan así para siempre? ¡De eso nada! ¡Ya sé lo que hacer! ¡Guau, mía! ¡Qué pasada! ¡Rexy! ¡Sueis unos trastos! ¡Falle! ¡Para de una vez! ¡Estás siendo muy travieso! ¡No te pongas así! ¡Solo quiere divertirse! ¡Tienes que entenderle! ¡Y jugar, patinar o tomar caramelos como todos! ¡Es que me da miedo que se haga daño! ¡Le quiero mucho! ¡Falle! ¡Solo querías divertirte con tus amigos! ¡Lo siento! ¡Te dejaré jugar más a menudo! Toma, no necesito ser especial. ¡Me encantan mis poderes! ¡Bebé! ¡El regalo de mía! ¡Se os había olvidado! No he venido antes porque tenía pastelitos en el horno. Para mí... ¡Ala! ¡Semillas del valle! ¡Es para que plantes flores del valle que son muy bonitas! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Lágrimas con el Icy World! ¡No! ¡¡Wow! ¡ Onun! ¡In seja! ¡Woo! ¡Lágrimas con el Icy World! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ 열 día! ¡Gracias! Gracias.